¿Qué va a suceder? A ver, este fin de semana, para hacerlo más preciso, vamos a estar haciendo el concierto aniversario anual que hacemos en Teatro América. ¿Qué pasa? En esta ocasión, ya desde el año pasado, lo estamos insertando dentro del evento Charanqueando. Este fin de semana, bueno, como algo especial, tenemos invitado a la damita Batista, Dayana Batista, del elenco del hermano Pablito, que salió hace un ratito aquí. O sea, que él es el artífice y descubridor de Dayana y todas esas figuras que han ido marcando el paso ahí, sonando en Cuba. Entonces, quisimos que Dayana nos acompañara en esta ocasión en el concierto sábado y domingo de la América. Pero, como dije, estamos insertándolo dentro de Charanqueando hoy mismo. Ya estamos charanqueando. Ya están charanqueando hoy mismo. Porque en el Salón Rosado de la Tropical se está presentando la orquesta Nene González y la orquesta Hermanos Izquierdos que están cumpliendo aniversario cerrado. Y su director, Joaquín Izquierdo, también cumple años cerrados. No quiere que le diga exactamente cuántos años, porque no lo voy a decir. Pero bueno, ya de hecho, ya el charanqueando comenzó. Entonces, el fin de semana... Déjame explicar. El evento charanqueando lo auspicia la empresa Inésio Piñeiro. A Piñeiro, allá tenemos 12 orquestas de este tipo. Son 12 orquestas charangas de un formato más conservador, con gran cantidad de tiempo de carrera. Y entonces, el martes, jueves y viernes a la próxima semana, continuo charanqueando hasta el viernes, que es la clausura. Queremos agradecer, digamos, a la oficina de eventos del PECS, con Elizabeth a la cabeza, nuestra amiga, que nos ha apoyado mucho en este empeño de conservar este evento. Sí, claro. Un poco para darle participación y auge, de alguna manera, a estas orquestas. Es que las orquestas charangas forman parte de la historia musical, y eso es indiscutible, y evidentemente hay que preservarlas. Sí, claro. Y es parte del sonido de la música cubana, o sea, de lo que es esa mezcla de sonidos tan conocidas mundialmente. Y la charangas ya tiene su sonido. Claro, por supuesto. Es que la mayoría de las orquestas de nuestro país tienen la influencia de la charangas. Por eso decíamos que es indiscutible. Háblame entonces de este encuentro tuyo con Laragón. Tremenda responsabilidad que tienes, Dayana. Sí, bueno, desde que acabó Sonando en Cuba el año pasado, en el que resulté ser finalista, estoy en contacto con acá mi amigo Rafelito Lai, siempre pensando en proyectos, hacer cosas con Laragón. Y entonces quiero primeramente darle las gracias por insertarme en este proyecto tan bonito, charangueando con ellos. Yo no soy charanguera, pero no soy sonera, yo soy más a lo bolerista, más cancionera, pero bueno, muchas gracias por insertarme aquí en eso. Pero ahora vas a andar por esos caminos y los vas a conocer, claro. Sí, yo ahora voy a aprender de ellos y voy a tomar todo lo que me enseñe, todo lo que me da. Eres privilegiada, imagínate con la orquesta Aragón, eso debes anotarlo siempre, debes tenerlo siempre en cuenta. Bueno, parece que ya si se lo propone y con disciplina, puede tener una carrera muy interesante y muy brillante dentro de los cantantes cubanos de todos los tiempos. Yo creo que puede formar parte, si ya se lo propone. Pero se me había olvidado que no solamente Laragón está charangueando, nos va a acompañar la charanga de Loyola, la charanga de Loyola. Cómo no, me lo comentaba hace unos días también Loyola, sí. Loyola nos va a acompañar la orquesta de América que está cumpliendo 75 años de vida tística. Bueno, pues a disfrutar del charangueando entonces. ¿Con qué se van a despedir? ¿Con qué te vas a despedir? Te acompaña Landy al piano, también otro privilegio, por supuesto. Una canción muy linda, Cántalo Sentimental. Bueno, pues lo vamos a disfrutar dentro de un rato. Gracias, Rafaelito, gracias, Dayana, por estar con nosotros al mediodía. Conozca lo que... Tu cartelera en TV, tu TV, tu cartelera al mediodía.